Tras una junta llevada a cabo en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, el presidente del organismo Alejandro Domínguez dio a conocer que la final de vuelta de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se deberá jugar fuera de Argentina entre el 8 y 9 de diciembre. Por consiguiente, basados en los artículos 4 y 35 del reglamento conmebó Libertadores y con el fin de garantizar el debido término deportivo, la Confederación decidió que el partido se jugará entre el 8 y 9 de diciembre con sede por confirmarse a la brevedad. Esta decisión está sujeta al fallo del Tribunal Disciplinario. Además, la Conmebol dejó en claro que se hará cargo de los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado interno de máximo 40 personas por delegación y establecerá las coordinaciones de seguridad con las autoridades correspondientes. Previo al partido de vuelta de la final de la Libertadores entre Boca y River, que habían empatado a dos goles en la ida, algunos aficionados arrojaron piedras y tiraron gas lacrimógeno al autobús del equipo Ceneice cuando arribaba al Estadio Monumental. Notimex.